Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la charla con Dani. Hoy la edición número 49. Estamos a una más de la 50. ¿A quién les gustaría ver en la edición 50 de la charla con Dani? Escriban aquí abajo, mándenme mensajes. Está la lista muy larga y les agradezco mucho de que siempre hay gente que nos busca, que nos dice, entrevista a esta persona, quisiera ver charla con Dani con ellos. Hay muchos en la lista, los vamos a ir haciendo poco a poco, pero díganme, ¿quién les gustaría que estuviera en la próxima edición de la charla con Dani? Que va a ser la número 50. Y miren nada más el invitadaso que tengo el día de hoy. Es un gran amigo, es una gran persona y es una persona que sobre todo yo admiro muchísimo porque a pesar de las dificultades que ha tenido en su vida, a pesar de los problemas a los que se ha enfrentado, sobre todo en los últimos años, él siempre tiene esa fuerza para salir adelante, aunque ha tenido momentos difíciles donde le ha pasado muy mal. Él siempre ha tenido esa fuerza, esa iniciativa de salir adelante, no solamente por su hijo, por su esposa, sino por él. Hoy estoy con un gran amigo, con Ángel Tadeo Ornelas Ponce, mejor conocido como Yeyo, que en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT, ya es una persona muy conocida desde que entró. Por esa fuerza que tiene, él es ciego desde hace seis años que enfrentó esta situación, desde que tenía 30. Y hoy nos va a contar esta historia de su vida que a mí me parece espectacular, que me motiva y que sé que a todos ustedes también les va a dejar algo y les va a dar esa motivación que a veces buscamos encontrar. Hoy, con Ángel, espero que podamos platicar así del fluido como siempre platicamos. Pero ahorita le agradezco mucho estar aquí porque se levanta a las tres de la mañana a cocinar sus flautas que posteriormente por la mañana vende en la Facultad de Derecho, pues para sacar unos pesos y mantenerse estudiando, pero también mantener a su familia. Ángel, qué gusto saludarte, qué gusto estar aquí contigo ya desde hace mucho tiempo que estábamos platicando y pactando esta charla. Hoy estoy feliz porque ya estamos juntos. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, hola, muchas gracias. Muy bien y gracias por invitarme al programa. Estoy muy contento de poder acompañarte. El que está contento y feliz soy yo porque me emociona tu historia, me emociona tu vida, pero sobre todo la fuerza que tienes, que yo sí quisiera que toda la gente se empapara de esos ánimos que no sé dónde te salen, pero los tienes y que ahorita nos vas a platicar. Ángel, es estudiante en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que yo quiero muchísimo y de la cual yo egresé. Y a la que voy a ir, Ángel, la próxima semana porque arranca en esta Facultad de Derecho la octava edición de Yo Comunico, que es un evento que se hace desde hace ocho años en la Facultad, muy bueno, donde los estudiantes y cualquier persona puede ir a tomar los talleres, las conferencias que ahí se van a estar exponiendo. Yo tuve la fortuna y estoy muy agradecido con el director, Edis Aguirre, también con la directora de comunicación, Judith Terán, con los alumnos que me invitaron a dar una conferencia nuevamente en Yo Comunico. Estaré junto con mi amigo Daniel Espinosa, de mis mejores amigos que tenemos por ahí una historia que hemos crecido juntos en esta labor de la comunicación y nos va a agradar muchísimo regresar a donde estudiamos, regresar a donde aprendimos tantas cosas, a tratar de compartir un poquito de esta pequeña experiencia que tenemos en esto que nos apasiona tanto, que es la comunicación. Nos vemos el próximo 8 de mayo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con Daniel Espinosa, con Daniel Ríos, en la sala Juan Manuel Solís, a las 12 del día, por ahí estaremos. Ahí te quiero apreciar, te quiero saludar. Ángel, sé que vas a andar por ahí, pero vámonos con esta charla que yo desde hace mucho tiempo me la saboreaba. Ángel, ¿cuál es tu origen? ¿Dónde naces? ¿Quiénes son tus padres? ¿Ellos a qué se dedican? ¿A qué se dedicaron en su vida? Platícame quién es Ángel y de dónde viene. Mira, pues yo nazco aquí en Ciudad Victoria, soy victorense a 100%. Mis padres, mi padre es hombre de campo, mi mamá es maestra jubilada. ¿Cómo se llaman? Mi mamá es Isolina Ponce. Ok. Y mi papá es Saúl Ornelas. Saúl Ornelas. Son originarios de San Carlos. Ah, mira, saludos a toda la gente de San Carlos, que tengo muchos amigos por allá. Sí. Sí, pues allá, de allá son ellos y, pues no, yo aquí me crié, tuve, tuve mis familias, todas mis familias de allá de San Carlos, pero pues yo aquí, aquí radico. Aquí creciste y aquí aprendiste todo. ¿Tienes hermanos, Ángel? Sí. ¿Cuántos tienes? Conocido, uno. Uno nada más. ¿Más chico o más grande que tú? Más grande. Más grande que tú. Tres años más grande que yo. Ajá. Este, treinta y tres años. Treinta y tres. Haciendo marcas. Oye, oye Ángel, tuviste una infancia, pues, bonita, ¿no? Me platicabas de donde hiciste muchas cosas, jugaste. ¿Cuáles eran tus pasatiempos? ¿Qué hacías de niño? ¿Qué te gustaba hacer? No, pues, como todo niño, ¿no? Andar en la calle jugando, bicicleta, canicas, trompo, este, los juegos de antes, ¿no? Los juegos que ahora ya, pues, puro celular, ¿verdad? Pero antes era, sí, igual, salir con los vecinos a jugar. Ajá. ¿En qué zona vivías de Victoria? Yo, en mi infancia la pasé en la Naco. En la Nacosari. En la Nacosari, sí. Ajá. Ahí, este, pues, muy conocido cuando cerrábamos las calles, cuando los vecinos se juntaban. Para jugar fútbol. A jugar fútbol. Sí. Pues, era una época bonita porque todos los vecinos nos, nos juntábamos, sacaban sus mensas. En, para festivales, no sé, tiempo de sembrina, todo eso. Era muy bonito. Una colonia muy fútbolera, ¿no? Sí, 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 muy, muy fútbolera. Este, ahí, pues, todos se conocían, no sé, era muy difícil que. Sí. Que nadie dijera, no, pues, este niño donde es, ¿no? O sea, todos, todos teníamos una muy buena comunicación, muy buena, muy buena familia, éramos todos. De ahí, de la infancia siempre empiezan las pasiones, Ángel. ¿Cuál fue tu pasión? Ya en la, pues, infancia, juventud, ahí me parece que empezó a nacer en ti una, una pasión, ¿no? Muy fuerte. Sí, fíjate, más que nada de, bueno, mi pasión nace porque como mi mamá y mi papá trabajaban mucho. Sí. O sea, siempre fueron muy trabajadores. Sí. Este, yo me la pasaba solo con mi hermano. Ok. Y era, de que, pues, me aburría de las sopas instantáneas y que con la prisa de que mi mamá trabajando. Y no podía darnos, este, yo empiezo a cocinar. Ok. Empiezo a cocinar y de ahí se me, se me levantó esa pasión. Pero, ¿quién te, quién te enseñó cómo, qué, cómo aprendiste? Pues, básicamente viendo. Tú solito. Yo solo viendo, o sea, mira, me acuerdo una vez que llegó mi abuela corriendo porque estaba la camazón en la casa, en un madera porque me puse a cocinar un huevo. Y se me olvidó. Lo dije ahí y se me quemó. Este, pero ya, o sea, de ahí empecé a buscarle, a viendo mis abuelas, este, más que nada mi abuela materna era con la que más, este, tenía apego a la cocina. Y empecé y a buscarle, o sea, me empecé a viajar y, este, a conocer esas zonas diferentes y ponerle mi, como mi... Tu toque. Mi toque, sí. Ajá. Y ahorita, o sea, digo, mi pasión es la cocina. La cocina. Me encanta cocinar. Y de, de esta pasión, pues, comenzaste a, a trabajar, ¿no? Tuviste algunos empleos como cocinero. Sí, sí, trabajé en varios restaurantes aquí en Victoria, pero básicamente yo, pues, se dice, mis primeros pasos fueron en las parrillas. Ok. O sea, mis carnes asadas, pollos asados, todo eso. Ya casi que las comidas fueron en Veracruz. Ajá. Ya estuve trabajando en restaurantes, igual casi que en, en corte, ya le llaman asaderos. ¿En qué municipio estuviste ya? Eh, en Tuxpan. En Tuxpan. En Tuxpan, Veracruz, estuve, ahí estuve seis años. Ok. Este, ahí aprendí muchas cosas. Eh, muchos platillos y todo eso, pero, digo, básicamente yo me certifique en ciertas cosas como carnes. Sí. Todo lo que sea carne, carne, guisos de carne. Cortes. Cortes, todo eso y, y ahorita me ha servido mucho, porque ya con el, siempre el olfato, el oído, ya sé cuando, qué corte es o qué, qué, qué punto le doy y todo eso. Es lo que me ayuda mucho. Tú ya sabes el punto de la carne por el, siempre olfato. Sí. Órale. Qué padre. Oye, Ángel, y de, después de estar tanto tiempo en la parrilla, pues lamentablemente esto detonó en ti una situación que, pues que marcó tu vida, ¿no? Tenías 26 años y qué pasó? Oye, 26 años y fui diagnosticado con un padecimiento que muchos le achacan a la diabetes, que se llama glaucoma. Sí. Pero, bueno, ciertamente es una enfermedad degenerativa. Sí. Que, bueno, eso ya lo traía cargando de años, yo no me había dado cuenta, hasta que el detonante fue eso mismo, las parrillas, lumbre. El calor. El calor, todo eso, la presión alta de los ojos. Sí. Me subió la presión mucho y me quemó totalmente la retina. agregándole a que, bueno, como dicen, ciertamente el hombre no debe llorar. Sí. Pero es un error grande, eso. Y ahora sí hay que quitarnos de machismo, hay que quitarnos de todo eso. Porque eso de no llorar también fue un detonante muy fuerte en mi vista y por eso, pues ahora lamentablemente perdí el sentido de la vista. Pero se siente mal al principio, pero te vas acostumbrando. Sí. Y, bueno, yo siento que me ha hecho mejor persona esto. Te he hecho mejor persona. Sí, ahora. Ángel, vamos a, pues a regresar el tiempo a ese momento. ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Cómo estabas emocionalmente en ese momento que, pues, empezaste a tener este problema de la vista? Pues mira, yo no esperaba esto, la verdad. Pues, bueno, ¿quién se espera un golpe tan fuerte como esto? A nadie. ¿Te empezó a doler? ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Cómo pasó? Pues mira, yo un día, pues mi día de descanso, yo aproveché, fui a visitar a mi mamá a su casa, ya después de la comida. ¿Ahí en qué trabajabas en ese momento? Yo era guardia de seguridad. Guardia de seguridad, ok. Guardia de seguridad, este, fue mi descanso y tras días de no dormir bien y todo eso, yo me sentí muy cansado. Ok. Y me acosté, me dormí, al despertar, me dice mi esposa que traía el ojo muy, muy rojo. Sí. Y yo, como buen mexicano, no le hice caso, dije, nada, se me va a pasar. Sí. Y no, lastimosamente, ahí empezó el problema. Al día siguiente yo entraba en la madrugada, no me percaté al momento, hasta ya cuando clareó, ya estaba amanecido, viendo amarillo. Aún sin dolor, no tenía dolor, simplemente veía amarillo. Veía amarillo. Distorsionadas las líneas rectas, las veía distorsionadas como ondas. Y ahí ya te preocupó, ¿no? Sí, ya me preocupó y dije, nada, pues saliendo voy a ir a médico y todo eso. Pero no me... Saliendo, o sea, todavía para ti no te importaba el ver amarillo, decías, tengo que cumplir con mi trabajo. Sí, tenía que terminar. ¿Cómo te enseñó tu papá? Es mi turno, exactamente, mi papá me decía, pues hay que trabajar y así, este es enfermo, este es lo que quieras. Te fuiste a trabajar viendo líneas y viendo amarillo, totalmente. Al pasar el tiempo, ya como eso de las 3, 4 de la tarde, me da un dolor muy fuerte en el ojo derecho. Ese dolor, pues es insoportable, yo no aguantaba, hice llamadas a mi supervisor, dije, ¿sabes qué? Me tengo que ir por esto y esto, al no haber más personas al momento de alcance de relevarme, me pidió, quédate para que termines el turno. Yo no podía, pero bueno, mi sentido de responsabilidad no me dejó, ahora sí, valga la redundancia, dejar el trabajo ahí quedado. Y terminé mi turno, llegando al siguiente día, ese fue mi último día de trabajo, ya no me presenté el otro día, incapacidades, incapacidades y bueno, pues negligencias médicas, de tiempos, esperas, todo eso. Me dieron citas a un mes. ¿Cuándo ya estaba el problema? Yo fui un mayo, fui mayo y me dijeron en junio, ven, y dije, bueno, en esas semanas me mandaron a otra clínica, pero no cubrían ciertas cosas y era mucho dinero y la verdad por eso pierdo la vista. No fue... O sea, permíteme, podemos decir que si te hubieran atendido, posiblemente ahorita estarías viendo. Sí, voy a decir, realmente, a lo mejor no con mi vista del 100%, pero si tuviera... Sí, pero no pérdida total. No. Y este, entonces, pues yo sigo y sigo buscando la forma y hasta que un día, pues me mandan a Monterrey, pero ya era muy tarde, ya había perdido la vista del ojo derecho. Ahí ya no veías nada. Sí, no, eso fue gradualmente, no fue de que de hoy para mañana pierdo la vista, fue tiempo, fue dolor. Más físico, emocional. Claro. El dolor, este, ya, ya hasta que, sabes que Dios me dijo, ya hasta que ya, ya saqué tu vista y ya apagó mis ojos. Pero pues aquí estamos, como quieran. ¿Qué fue lo más difícil, Ángel, de ese momento cuando, cuando, de esto que comentas, ya te diste cuenta que no ibas a volver a ver más? Cuando ya, ya en tu cerebro, pues, se dio cuenta que, pues ya no más, ya no se va a poder ver. ¿Qué fue lo más difícil en ese momento? Lo más difícil en ese momento fue saber que no iba a volver a ver a mi hijo. Hijo. Eso sí me dolió mucho. Y ya cuando me dijeron, sabes qué, ya no vas a ver, yo, este, pues sí me derrumbé, lloré, este, muchas cosas. Y no me da pena decirlo porque, pues, es, es, es algo que, que se siente, ¿no? Pues es que, es que, qué dolor tan grande, imagínate, qué, qué sé que enfrentaste, o sea. Es un duelo que estás llevando y, este, se puede decir ciertamente que ya lo superé en cierta forma. Pero no, sigue, sigue el, 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 ahí el sentimiento. Sí, la impotencia primero, ¿por qué me pasa a mí? Sí, porque es, o sea, digo, me voy a adelantar un poco, hace poco en, en un festival de mi hijo, el Tinder, este, yo fui acompañándolo. Sí. Yo no esperaba esto de, de perder la vista, pero fue un festival, un, un, ¿cómo se llama? Un desfile. Sí. Este, los niños iban con sus papás, en bicicletas, X, scooters, todo eso, y yo no podía. O sea, mi, mi sentimiento fue ver a mi hijo solo, bueno, con su mamá y todo, pero yo no iba con él. Claro. O sea, y hizo, ah, eso como que, sí, 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 sí. Te sentiste mal, con cierto coraje que no podías estar con él. Sí, o sea, frustración de que tengo que estar sentado, parado en una esquina sin poder, porque a veces en esos lugares, yo sé que no estorbo, pero es más ágil, otra persona que yo, y, este, por eso, este, sí, sí, cala. Pero, digo, eso fue lo más difícil. Después de que me dijeron, ya no vas a ver, te vamos a operar para que, este, no, no pierdas los ojos. Básicamente era para eso. Pero el dolor de la, dolor físico y el dolor de ya no ver, eso, siempre va a quedar. Hace un momento me decías que, pues, fue muy doloroso, pues, saber que no ibas a volver a ver a tu hijo, que no le ibas a volver a ver crecer. Y cuando pasó esta situación, él era muy pequeño, ¿no? Sí, 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 porque la última imagen que yo tengo de él tendría diez años, diez meses, perdón. Diez meses. Diez meses, y, y, este, esa fue la última vez que yo pude ver su cara, y la verdad, pero, bueno. ¿Esa imagen sigue en tu cabeza? Esa imagen sigue en mi cabeza. Sí, tuve la fortuna de ver a mi hijo. Sí. Este, lograr verlo, y, y, pues, ciertamente, es mi motor, es mi fuerza para seguir adelante, este, a pesar de las adversidades, eh, y su corta edad, me ha demostrado mucha madurez, mucha, mucha madurez, porque yo cuando ya no veía, yo me guiaba por, por sonidos. Sí. Pero en ese momento, que yo pierdo la vista, todavía no tenía mis sentidos tan desarrollados. Este, mi hijo a sus diez meses de edad. Sí. Jugábamos, a él le gustaban mucho los juegos de, de luces, de colores. Ok. Teníamos un tipo, trompo, no sé, le aprenaba un botón y salía volando y vueltas, colores y todo. Ajá. Yo alcanzaba a distinguir todavía un poquito las luces y ya, se apagaba y salía volando y no lo escuchaba, no sabía dónde estaba. El niño, a su corta edad, así, me agarraba la mano y me movía al juguete y así, o si no, él lo agarraba y me lo daba, me lo ponía en la mano. O sea, ya sabía, en cierta forma, que, que su papá no veía. Sí, y a los diez meses. A los diez meses, sí. Y, te digo, me sorprende mucho su, su desarrollo mental, porque, digo, no es porque sea mi hijo. Sí. Pero, pero tiene una, una percepción muy, o sea, una, una, una empatía muy fuerte con, con las personas con ciertos problemas de discapacidad. Porque, bueno, mi familia, pues, somos tres discapacitados. O sea, mi hermano, muletas, mi mamá, silla ruedas y yo ahora con la vista. Sí. Este, y él siempre me, me, me sorprende, porque cuando vamos a ciertos lugares, él, cuando yo voy con el bastón, él me va guiando. De repente me lleva hacia las tiendas, me llevo, yo lo llevo para que se enseñe a, a saber valorar o a saberse, saber poder ayudar a alguien. Claro. Y vamos y me dice, papá, aquí está esto, me pega con la mano a lo que está en el carro. Sí, me alerta, aquí está esto, papá, esto, papá, me va diciendo. Y yo, la verdad, sí, le agradezco mucho y, y bueno, este, yo veo en él, su nombre, no sé, se llama Ángel, ¿verdad? Sí. Pero yo veo un, mi ángel, o sea, porque me va, me va guiando, me va enseñando muchas cosas él, la verdad, sí. Él, 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 de estas, de esta forma, Ángel, de, digo, no tengo duda que, que cada noche te dé un beso, que te diga te amo, que, que te abrace todo el tiempo, pero, yo creo que Ángel te demuestra mucho su amor de esa forma, de, de, de cómo te, cómo se ha adaptado a ti, cómo, cómo ha crecido junto a ti en todas las formas, y han crecido juntos, ¿no? Sí, 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 porque la verdad, es, es un niño muy, muy inteligente, y muy cariñoso, muy amoroso, no le da, como, es un niño muy, este, espontáneo para decir las cosas, o sea, no se reprime a decir, te quiero, sí, él va y te da un abrazo, te da un te quiero, te dice, este, es muy sociable, este, no sé, yo no, yo no era así, o sea, yo. Y ese es un motor que, ¿cómo te da fuerzas? Sí, me da, me da fuerzas, sí, en ciertas, en cierta época de, de su vida, de más pequeño, este, sí, me, me quebré un poco, porque, él me decía, él con sus manitas tocaba mis ojos, me decía, papá, ya ves, puedes ver, o así, y yo, o sea, ¿cómo, cómo le voy a decir que no veo, ah? Sí. Que ya no voy a ver, este, te quería sanar, o sí, me daba un beso en los ojos, y me decía, ya, ya ves, como, pues uno tiene esa creencia de los niños, de que un besito en la rodilla, o así, ya te curas, ya estás bien, ya, ya no, él pensaba lo mismo, y, y me daba un beso en los ojos, o así, y ya creía que ya con eso iba, iba a ver, y yo le decía, ¿cuándo? O sea, ah, ya, ya puedo ver, así, y como yo me muevo, o sea, mi, mi espacio, me muevo ya sin bastón, sin nada, yo le digo, ah, mira, ya, ya, ya me puedo mover, y ya, y hacía mis cosas normales. Es que hay que decir que en tu casa, pues haces todo, absolutamente todo, lo que quieras, y también afuera de tu casa, pero, pero qué padre que, que ambos se han adaptado de, de esta manera, Ángel, volviendo un poco al, al momento tan complicado que fue, al, al perder la vista, hace tiempo me, me platicabas que, que pues sí fue tan fuerte la depresión que, pues tú ya no querías vivir, ¿no? Sí, sí, exactamente, yo, yo le decía a mi esposa, porque, bueno, siendo el, jefe, cierta forma de la casa. Claro que lo eres. Y al decir, ya no puedo trabajar, no tengo, ya no me dan trabajo nadie, por lo mismo de la vista, yo me sentía, pues, derrumbado, sin fuerza ni nada, yo le decía, aviéntame al monte, o sea, ahí, déjame, o sea, hay que me llegue la hora, este, ella nunca quiso, gracias a Dios, le agradezco mucho que, que se quedó conmigo todo el tiempo, a pesar de, de todo, este, yo, a tener un, cierta, todavía visión, me aventaba a las calles, a que me atropellaran los carros, o sea, los carros, la autoría de los carros, o sea, como dicen, los carros por delante, por atrás, o sea, no, yo iba con la idea de ya, o sea, irme a este mundo. Sí. Porque ya sentía que no tenía nada que hacer aquí, y que equivocado estaba, o sea, y qué bueno, gracias a Dios, que nunca me pasó nada, porque qué tal que me pasa y quedo peor. Claro. O sea, y... Y iba a ser una carga para tu hijo, para tu esposa. Y iba a ser, ahora sí, una carga para ellos, y digo, no, mira, simplemente no veo, o sea, mucha gente, nada, que está malito, que no tenemos nada, no estoy enfermo, o sea, estoy ciego, o sea, es gente. Lo mismo que tú haces, lo hago yo, de cierta forma, es como la matemática, llegas a diferentes puntos con las mismas fórmulas, o sea, es lo mismo, o sea, y por eso, este, pues aquí estoy, y sí tuve ese pensamiento, pero, pero qué bueno que no, que no pasó nada, no pasó nada. Claro, gracias a Dios. Oye, Ángel, después de este episodio de depresión, del cual saliste solo, porque no necesitaste ni psicólogo, lo hiciste por ti, lo hiciste por tu hijo, lo hiciste por tu esposa, eso te felicito por tener esa fuerza, después de esto dijiste, a ver, tengo que salir adelante, me tengo que poner a chambear, y te pusiste a trabajar. Me puse a trabajar, este, yo te digo, no tenía idea de qué puedo hacer para poder ganarme la papa, no sé. Porque realmente tú nunca, nunca ha pasado por tu mente, y creo que nunca lo vas a hacer, de salirte a pedir dinero con un bote, o sea, eso es lo menos que quieres, ¿no? No, 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 yo estoy en contra de eso, porque la verdad, a mí me da coraje, me da, cierto, no sé cómo llamarlo, de la gente que pone a las personas ahí a pedir dinero, ciertamente puedes hacerlo, o sea, yo digo, yo cambié la palabra, no puedo, voy a hacerlo, o sea, no me queda de otra. Voy a aventarme a hacerlo, y este, y pues emprendí, tenía unos ahorritos con mi esposa, y dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Ella me apoyó siempre, que no teníamos más. ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Daisy. Un saludo. Daisy, este, la cual agradezco mucho que estuvo conmigo apoyándome, y pues te digo, ella me, aún a pesar de que yo estaba así, sin la vista. Ella en ningún momento pensó dejarte cuando pasó lo de la vista y eso. No, 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 para nada, al contrario, me apoyaba mucho, fue la, fue como mi pilar, que me apoyó, me acompañó a las citas, estuvo conmigo, este. Es ahí, es ahí, Ángela. Tuvo que hacer como madre el esfuerzo, el sacrificio de dejar a nuestro hijo con su mamá, a cuidado, sabiendo que él iba a sufrir y todo eso, pero valía más dejarlo un ratito aquí, para nosotros andar un poco más libres, porque el hecho de cuidarme a mí y cuidar al niño era muy difícil. Sí. Y decidimos, decidimos hacer eso, y este, te digo, o sea, el trabajo era muy difícil, ella no podía trabajar porque el niño estaba pequeño. Sí. Este, yo no me podía dejar solo porque, como te digo, yo todavía iba empezando con la vista, no sabía hacer muchas cosas, este, pues nací de nuevo, se puede decir. Sí. Y empezamos, teníamos una bellecita ahorrada, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Teníamos unos anaqueles en la casa, otros que los prestó mi suegra, y en la casa pusimos una tienda de barrotes. Órale, muy bien. Y empezamos, me fui, compramos las cosas, surtimos medio, surtimos la tienda, y compramos y vendimos y todo eso. Tuve que aprenderme las monedas, al tacto, esta moneda desde tanto, 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 los billetes. Entonces, hasta ahorita no me explico cómo, cómo le hago, este, muchas personas en mi situación de ceguera no saben hacerlo. No pueden, ajá. Este, y te digo, no, no me superviso a nadie, ¿verdad? No, no soy más que una simple, humilde ser humano. Sí. Este, que me batalla, ¿verdad? Pero hay habilidades que desarrollamos. O sea, las personas sí me quisieron, como dice, chamaquear o no sé, hacer, eh, jugarme el dedo en la boca, no sé. Por el aviso que no veía, con las ferias y todo eso, pero no sabían que yo ya tenía todo planeado, todo, todo acomodado, este. Y, te digo, o sea, ahí empezamos y, y así fue como me empecé a, a ganar la vida, aprendí a hacer otras cosas y, y pues, bueno, fue un proceso que todavía seguimos enseñándonos a, a vivir. Excelente, Ángel. Oye, y también posteriormente a la tienda de abarrotes, también pusiste un negocio, emprendiste ya de, de comida, ¿no? Ah, sí, 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 porque, bueno, nos pasó un caso lamentable también. Ajá. Nos desalojaron de la casa. Uy, qué, la. Eso fue, bueno, creo que salieron noticias, no sé, no recuerdo. Ajá. Pero nos desalojaron de la casa y nos fuimos a, a un rancho a vivir. Sí. A donde nació mi esposa ya, allá para Villa de Casas. Ok. Ahí volvimos a levantar desde cero la, bueno, no desde cero porque ya mi, mi suegro tenía una, un, un cuarto. Sí. Para la tienda. Nosotros lo que hicimos fue arreglarlo y levantar y empezar a surtir. Yo le dije, bueno, voy a utilizar mis conocimientos en, en parrillas, pollos y todo eso. Sí. Para pagar comida. Y empecé, conseguí un asadorcito, mi esposa y yo nos ayudamos, yo le decía cómo, ella, cómo preparar las cosas, ella se encargaba de asarlo, de todo eso. Y empezamos a vender. Ajá. Y nos fue bien, nos fue, ciertamente, pues nos iba bien, pero yo quería más. O sea, yo tenía hambre, quería, quería otra cosa. Sí. Y yo decido regresarme aquí a Victoria. Ok. A buscarle otra, otra forma de. Ajá. ¿Y qué encontraste ahora? Eh, bueno, es que yo quería, bueno, porque allá en el rancho era muy difícil. Sí. Porque yo me sentía enjaulado. Ok. Era del cuarto, la casa, cocina, tienda. O sea, era un pequeño, muy, y no podía irme más allá porque el miedo a perderme. Ajá. Ese miedo que siempre nos abarca a nosotros los ciegos. No, pues hasta nosotros que vemos nos damos ese miedo. Sí. Cuando vamos a lugares conocidos. Y dije, bueno, pues tengo que aventarme. Yo, ahora sí, literalmente a ciegas. Ajá. Este, digo, bueno, me tuve que regresar acá. Estuve investigando. Eh, digo, vamos a hacer un paréntesis. Me pasó algo divino, se puede llamar. Ajá. Yo usaba un teléfono normal, bueno, uso un teléfono normal, pero yo en ese tiempo no traía ni saldo ni internet, no traía nada. Sí. Lo traía así nada más. Y yo ya estaba mal, ya estaba muy, muy mal, ya estaba en cierta forma reclamándole a ser divino a Dios. Este, que por qué, por qué me quedé así, por qué estoy ciego. Sí. Y en ese momento me llegó una, una visión de unas letras rojas en mi, en mi cabeza, que, bueno, no recuerdo las, la frase, pero, bueno, yo lo que dije, ¿por qué? Ya, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Enséñame a vivir cómo vive un ciego. Y ese, en ese momento, mi teléfono, se reprodujo un video. Ah, caray. Así, en YouTube. Ajá. Y dije, ay, pues, un trago saldo, ¿cómo? O sea, ¿cómo me explico eso, no? Sí. Empieza, 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 que un chico ciego de Colombia, tal, 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 vivía solo, este, salía estudiando, iba, se estudiaba al metro, tal, 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 así. ¿Y hacía todo? Sí, todo hacía. Celular, computadora, y dije, caray, pues, si alguien ya pudo, yo también. Me empecé a investigar, empecé a investigar, encontré una escuela de apoyo a invidentes, quise venir, entré, logré entrar después de ciertas trabas, y ese fue mi motivo de venir a Victoria. Aquí encontré oportunidades, encontré apoyos, una persona me dijo, oye, ¿por qué no estudias? ¿No entras a estudiar? Dije, pero, ¿cómo no voy a estudiar? ¿Cómo? Si no veo, o sea, ¿cómo crees que voy a estudiar? No sé, puedes, no sé, puedes, hay apoyos, becas, universidad, te apoya. Ahorita, gracias a la universidad, le agradezco mucho, porque me ha abierto las puertas. Sí. Y no me han, o sea, me he sentido en casa, o sea, muy bien, y aprendí muchas cosas. Se puede decir que ciertamente lo que aprendí de, o sea, tecnología, teléfono, computadora, el uso del bastón, o sea, es por mi esfuerzo. O sea, porque yo esperaba mucho de ciertas personas, pero, o sea, no recibí gran cosa. Y, pues, fue el destino que me tenía preparado esto. Cuando buscas algo, cuando encuentras algo sin buscarlo, eso es el destino. O sea, y yo encontré, pues, una gran familia, una gran cobija en la universidad, este, y, bueno, le agradezco mucho a la coordinadora, a todos que me han apoyado bastante, mis compañeros, no se diga, este, todo eso, y, bueno, o sea, todo viene. Te sientes en casa. Sí, me siento muy bien. En la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho, exactamente, me siento muy, muy arropado, muy bien. O sea, nunca, no me han criticado, no me han, no he sentido. He sentido el apoyo. Sí, sí, exactamente. Fíjate que desde cuando yo estaba en la facultad, era así. O sea, yo también tuve varios compañeros ciegos, tuve compañeros con alguna discapacidad. Y siempre la facultad, la verdad que felicidades porque reciben a cualquier persona y hasta, o sea, el resto de los alumnos nos dan la, pues, la iniciativa de arroparlos, de que se sientan parte del grupo y qué bueno que sigan haciendo este tipo de cosas porque, la neta, también te quisiste meter a otra, no vamos a decir cuál, pero no te aceptaron. No me aceptaron porque, bueno, la verdad, pues, sí me dio, pues, no, coraje, como que, pues, no sé, pobrecito, ¿verdad? O sea, bueno, digo, pues, están, como dicen las personas, nos dicen discapacitados a uno, pero la discapacidad es solamente esa barrera mental. Es la que te limita a muchas cosas y el miedo. Y yo pedí entrar ahí a esa escuela y todo. Y dijeron, no, pues, no tenemos las capacidades para entrar, no hay una aula especial. Sí, guau, en una facultad donde enseñan humanidad. Sí, espérate uno o dos años y yo no tengo tiempo, o sea, no tengo un año, no tengo nada, o sea, yo quiero entrar. Se enteran en Derecho, Facultad de Derecho, vente, Ángel, aquí estamos y hasta ahorita, aquí estoy, o sea, ellos sin problemas. Sí, ¿y en qué semestre estás, Ángel? Ahorita voy en tercero, ya casi, casi cuarto. ¿Y qué más, qué es lo que más te ha gustado de la comunicación? ¿Qué has encontrado? Bueno, pues, la verdad, es que lo mío, ya al no tener la vista, pues, a mí lo que me gusta es el, bueno, yo entré ciertamente por la locución y el hacer conferencista, dar prácticas. Ahorita, pues, yo quiero entrar a lo que es la conferencia, a locutor, locución, todo eso, la voz es lo que me ayuda. Y lo vas a lograr, estoy seguro. Lo quiero lograr, lo estoy buscando, y digo, quiero trabajar en que no le cierren las puertas a las personas con discapacidad. Sí. O sea, a nivel, todas las zonas, escuelas, todo la jardín de niños, de mayas secundarias, darles capacitación para que no tengan el pretexto de decir, no estamos capacitados. Sí. O sea, aquí está, yo no quiero que vengan, no sé, niños, jóvenes, que digan, ¿sabes qué? No puedo estudiar y que tengan que verse forzados a estar en la esquina pidiendo dinero. O sea, no, eso no es, no me gusta. Yo quiero luchar por eso y sé que algún día, este, tanto picar piedra voy a encontrar algo, o sea, algo voy a encontrar. Totalmente de acuerdo, Ángel, y sé que así va a ser. Ahí en la facultad de Derecho, una de las, aparte de estudiar, una de las cosas que haces es vender flautas por las mañanas. Flautas que, que tú cocinas en tu casa, te levantas a las tres de la mañana para cocinar, para guisar, para preparar todo en una, en tu hielera, que aquí la tengo a un costado, me hubiera estado padre, ahorita la pongo. Bueno, preparas tu hielera para irte a las seis de la mañana a estudiar, primero a aprender en las clases, pero en tus ratos libres o entre clases, pues te sales con tu hielera y ahí vendes tus flautas. ¿De qué sabores, cuántas te llevas? ¿Cómo te ha ayudado esta actividad de emprender en la escuela en tu vida diaria? Mira, pues esto tiene poco, relativamente poco, porque yo lo hacía con el afán de ciertamente agradecer a las personas, simplemente, a mis compañeros. Yo llevaba como lonche, nada más. Yo lo hacía como, pues sí, para comer, o sea, nada más, ¿no? Para generar ganancias, algo. O sea, llevabas para invitarle a tus compañeros. Sí, los mismos compañeros me dijeron, vaya, ¿por qué no vendes? O sea, vende, está muy bueno, o sea, te ayudamos a vender, todo eso. Y yo entre, entre decidía, bueno, hasta que... Porque te daba pena, ¿no? A mí que antes vendera. Sí, me daba pena vender y todo eso. Y nada, pues, ¿cómo crees que yo? Y ya me decidí y, bueno, voy a llevar. Ajá. Hay veces que está la venta bien, hay veces que se me acaba, hay veces que llevo todo a la casa, o sea, me regreso con todo. Este, y así, pero, o sea, yo me levanto a esa hora porque, como yo me muevo en un carro de plataforma. Sí. Este, a veces ya, después de las seis, está muy caro, muy, muy caro y este, y por eso, a esa hora me voy antes para ganar el tráfico y todo eso. Y, y como yo me voy solo de mi casa a la escuela, pues, tengo que irme, recorrer las escaleras, todo eso, ya que era mi salón. Y, y me levanto a esa hora. Yo hago lo que es flautas de discada. Ajá. 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 Que la discada, se puede decir que es mi. Tu especialidad. Mi especialidad. Ok. Y a veces de salsa verde o así. Ajá. Este, y es lo que más, lo que más llevo. Y este, y te digo. Oye, esa actividad es como tu principal entrada de dinero para sobrevivir. Eh, se puede decir que sí, también, sí, tengo el apoyo de mi papá, mi papá me apoya mucho también, ¿verdad? Pero, pues, yo sé que, o sea, algún día, pues, ya no va a poder darme. Y, por eso, tengo que yo. O vas a tener que darle tu a él. Sí, exactamente. O sea, yo no quiero estar como de carga de, la, de dame dinero, no. Si tú no quieres ser la carga para nadie. No, para nadie. Ni para tu hijo, ni tu esposa. O sea, yo por eso le busco y me llevo, a veces, digo, a veces llevo flautas, a veces llevo a vender bolis o así. Sí. Que mi esposa y yo preparamos, este, ahí en la, en la casa y, y, bueno, lo llevo a vender y a veces, digo, como la venta, a veces, como me limito mucho por lo mismo de, de, de que no veo, no puedo andar en, caminando todas las facultades. Yo nada más que salgo al salón y ahí ya que, ah, vende mi uno, así, y así es todo. Pero es muy poco el campo que abarco. Y a partir de, de esta situación, Ángel, de, pues, de que perdiste un sentido tan importante como la vista, pues, otros sentidos se te han desarrollado de una forma espectacular, como el oído. Hoy me dices que, que tú ya hasta sabes si una persona es buena o mala simplemente por el tono de su voz, ¿no? Ajá. Ajá. Yo digo, yo digo, antes veía, ahora observo, porque me caía más ahora cuando no veía que, cuando veía que cuando no veía. Sí. Este, este, y te digo, si yo conozco a las personas por cómo son, siento, no sé cómo explicarlo. La vibra. Sí, son cosas de ciegos. No te entenderías. No te entenderías, este, que tengo, o sea, siento la, la, el vibrato de la voz, si vienes, no sé, como relajado, te siento tenso, te siento como que me haces algo. Yo, este, siento la desconfianza. Sí. Me ha tocado personas que ciertamente no confío. Ajá. Que me, oye, te ayudo, oye, no, no, no. Con la pura voz. Sí, y me han forzado a veces y yo, pues, me enojo y a veces, este, si han pasado sucesos, ¿verdad? Pero, bueno, estamos expuestos. Pero sí, se conoce mucho, o sea, pues, el olfato, la memoria, es que nosotros vamos con memoria. Sí. Y le escuchan un sonido, ah, ok, ya voy a llegar a mi casa, se oye un taller, se oye esto. Huele a esto, ya voy a llegar. O sea, es, tienes que sí o sí agudizar los sentidos. Por, por, para sobrevivir, ¿no? Sí. Netamente. Para, para poderte mover. Y para vivir. Sí, pues, después de tu orientación, todo eso, que sabes dónde estás parado. Sí. El olfato, por ejemplo, no sé, una panadería que venden, por mi casa venden esos de productos de limpieza. Este, huele, ah, güey. Ya te orientas morando por aquí. Y justamente es un punto crucial cuando voy caminando y vengo, porque en la mera esquina, justo en la esquina, está donde venden esos productos. Ajá. Y cuando huele muy fuerte a eso, ya llega a la esquina. Ah, ok, ya me detengo, porque pues es la calle. Sí. Y escuchar los carros, todo eso, o sea, se agudiza a un punto de que ya casi no duermo. O sea, porque cualquier cosita, si un perro pasa las uñas afuera, una sirena de una ambulancia se escucha muy fuerte, o sea, bueno, y tenemos gradualmente, hay ciegos que perciben más un sonido que otro. O así, por ejemplo, a mí me molesta mucho un agudo muy fuerte, por ejemplo, las ambulancias desde lejos, les escucho. A veces mis pocas estamos acostados y hoy, hoy, y dice, ¿qué? Una ambulancia, o el tren, y ahí no, y de rato pasa. O sea, se escucha, o sea, se siente, no sé, a cómo explicarlo, se oye. Y hasta ese grado, digamos, de que cuando se me cae algo, lo suelto para escuchar dónde está. Y me agacho y lo agarro, y dice, me parece que tú sí ves. No es una broma. Porque lo acepta mientras me cae y lo agarro, o sea, porque escuchamos el sonido, muchas cosas, por eso. Se agudiza todo eso. Oye, excelente, mi ángel. Pues en esta espectacular historia que nos has contado, ha habido dos personas que han aparecido muchísimo, que son Daisy, tu esposa, y Ángel, tu hijo. Y estoy seguro que van a ver esta entrevista. Y estoy seguro que dentro de muchos años tu hijo la va a ver otra vez. Y va a, pues va a recordar cómo era su papá en este momento, en el 2024. Yo te quisiera pedir, Ángel, que hoy les mandes un mensaje. Que les digas lo que significan para ti y lo que quieres con ellos, lo que quieres que pase en sus vidas, todo lo que tienes proyectado para que los tres sigan viviendo y no quiero decir luchando. Que sigan siendo tan felices como lo son el día de hoy. Pues principalmente a mi esposa, que fue la que me ha apoyado, este, pues emocionalmente, emotivamente. Que me ha apoyado a salir adelante en todos los sucesos, desde que empecé a perder la vista hasta que ahorita que ya no veo. Me acompañó en los dolores, en todo sufrío conmigo y todo eso. Pues le agradezco que se haya quedado conmigo a pesar de todo lo que pasó. Y no me haya, este, abandonado como ciertas personas han hecho. Este, se ha quedado al pie del cañón conmigo. Mi hijo también, que a su comprendimiento, su entendimiento me ha sabido apoyar. Y se ha quedado conmigo, no me ha juzgado. Este, espero así siga por todas las... Siempre, o sea, yo estoy trabajando para que no, no, o sea, no sienta como que esa... Cierta, digamos, a las personas vergüenza, a una persona con discapacidad. Pues no, o sea, no hacemos nada malo. Simplemente, pues, que no tenga ese complejo, ese sesgo de que, ¿sabes qué? No, 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 pues es mi papá y, ay, tu papá es ciego, sí, sí es ciego, pero trabaja en tal parte. Claro. Es licenciado en comunicación, se graduó, hace esto. Que se sienta tranquilo, confiado de que, de que a pesar de las adversidades, este, es lo que estoy trabajando, de que no, no hay limitantes, o sea, no hay, no hay barreras, este, para salir adelante. Y quiero, este, seguir luchando, seguir, este, nosotros tres, pues, no tenemos a nadie más. Somos una familia muy unida y quiero seguir así. Quiero seguir, este, luchando por que esta familia se mantenga unida, ya que, pues, mis padres y mi hermano también nos apoyan, pero nosotros somos los que vamos a perdurar en la familia, ¿verdad? Porque los familiares tienen sus ciertos, sus cosas que hacer y todo. Y yo quiero enseñarle a mi hijo y a mi esposa el valor de la perseverancia, de que por, si buscas con fe lo que, lo que quieres encontrar, o sea, de alguna u otra manera lo vas a recibir, lo vas a encontrar. A pesar de la discapacidad, a pesar de lo que sea, este, echarle ganas y que venga lo que venga, mantente en pie, que no te, no te dejes tambalear por una lloviznita, por un aviantecito, de que, no, ya no puedo, no, no, no. Me pongo de ejemplo que a pesar de ya lo que sufrí, lo que pasó, yo aquí sigo caminando, o sea, sigo, sigo en pie y quiero, espero y ser un ejemplo para mi hijo. Y, bueno, las personas que vean este, este video, esta entrevista, les sirva de algo mi, mi historia y, este, y puedan motivarse a hacer las cosas que, que tienen miedo de no hacerlo, porque el peor, el peor miedo es no hacer las cosas. Totalmente. Oye, Angel, yo, se me quedaron dos frases muy marcadas en el, en la cabeza de todo lo que hemos platicado el día de hoy. Una es, los ciegos de antes eran los que batallaban, dijiste eso hace rato, y también me dijiste, a partir de que soy ciego, soy mejor. Sí. Bueno, la primera, la voy a dejar al último, voy a empezar con la, desde que perdí la vista soy mejor. Sí. Soy mejor persona, soy mejor, no sé si hijo o esposo, no, no sé, pero ciertamente, yo digo, la vista, la, perdón, la ceguera, me ha dado más cosas de las que me quitó. Sí. Porque yo antes era una persona que no ocupaba a nadie, o sea, yo solo, aunque me pasara lo que me pasara, batallara más o X, no quería que me ayudara a nadie, yo podía solo. Al perder la vista, me doy cuenta de que no. O sea, yo solo somos un equipo, todos ocupamos de todos, tanto yo te puedo apoyar en algo, tú me puedes apoyar en algo, o sea, todos tenemos esa conexión, este, de necesitarnos, o sea, nadie estamos expuestos a, a que ahorita, yo no me hace nada, o sea, yo estoy completo, yo qué, yo puedo andar. Pero yo también era así. Yo también andaba, que nada, que voy para arriba y para abajo, en la camioneta, me subo, vengo, y nada, me quedo ciego. Y esa es una lección muy fuerte. Tuve que llegar hasta este punto para poder dar cuenta de que somos muchas personas. Sí. Y bueno, tuve que llegar y aquí estoy, pero bueno, y la otra de que los ciegos de antes batallaban es muy cierto, porque he conocido personas que están completas en cierta forma, tienen sus brazos, piernas, vista, pero buscan la puerta fácil y escapan de la vida y digo, pues, no, antes tenías que salir, los ciegos de antes salían y hasta que pisaban el charco sabían que estaba lloviendo. Sí. Hasta que, o sea, tenías que ir y pedir ayuda para todo, quiero salir a comprar mis cosas personales, me acompañas, no, es que mira, no puedo porque estoy diciendo, ah, bueno, no ibas, ya no podías salir. Sí. Y ahora tenemos una computadora aquí, celular. La tecnología ha ayudado mucho. La tecnología ha mucho, mucho ayudado. O sea, yo digo, el que no quiere es porque, de verdad, es flojo, o sea, no, en el teléfono encuentras muchas, muchas aplicaciones. Este, hay desde videoconferencias con alguien, este, ¿se puede decir nombres de aplicaciones? Adelante, sí, por favor. Bueno, yo ocupo varias, que es Lazarillo, GPS, es como un parlante que te va guiando, pone la dirección que vas, y si vas caminando, te va guiando, como un GPS, o sea, izquierda, a la derecha, voltea, tal, o sea, te explica todo. Hay otra que se llama Be My Eyes, que es de mis ojos en español. Sí, very good. Esa es una aplicación que es muy útil, porque si vas caminando te desorientas o algo, sabes dónde andas, pero llamas a un voluntario, es una persona, es gratuita, esa aplicación no te cobra nada, le aplicas, llamas a un voluntario, y se abre la cámara, se abre la cámara trasera, y te va guiando a alguien. Y ya él ve lo que tú, ahora ves. Y si fueras tú guiándolo, ah, aquí mira, enfrente hay esto, tú vas con tu celular y con el bastón, enfrente de ti hay un carro, hay esto, voltea a la izquierda, a la derecha, cruza la calle, es muy útil. Qué chido, ¿cómo se llama esa? Be My Eyes. Be My Eyes. Esa está muy útil, de hecho, casi, pocos la conocen, ¿verdad? Pero es muy útil para, yo poco la uso, pero cuando, si la he ocupado. Hay muchas formas de lector de billetes. Y también no te pierdes series, ni películas, también libros. Libros, películas, este, todo, gracias a la tecnología lo puedes, y personas que se ocupan y se preocupan. Es que haces todo, Ángel, la verdad. Es que la verdad, no, como te dije al principio, no me gusta causar lástima, debo depender de alguien, porque, la verdad, o así como dice, ahora sí voy a ser, sonar un poco egoísta, nací solo y me voy solo. O sea, si no puedes ayudarme, no te voy a quitar tu tiempo para dármelo a mí. O sea, si yo puedo hacer las cosas, o sea, yo sé que sí, puedo necesitar a alguien, pero que sea lo mínimo. Sí. El 95% de las cosas las hago yo solo. Ajá. O sea, ya para salir a algún lado, o X, ahí sí ocupa un poco de apoyo, ¿verdad? Porque es inevitable. Claro. Pero trato yo de hacer... De ser autosuficiente. Sí, autosuficiente, o sea, no depender porque, nada, que mi esposa, que me acompáñame, vamos, sí, o sea, digo, no salgo porque no tengo la necesidad de... Sí. Porque, pues, está mi esposa, me acompaña, o X, pero si hay la... O sea, de repente se va a ocupar y tengo que hacerlo, saberlo hacer. Claro. O sea, digo, pues, no, no hay nada. O sea, yo te digo, utilizo la computadora, teléfono, o sea, todo con un parlante. Sí. En la computadora es diferente de celular porque el teléfono nomás le pica, te habla, y la computadora es diferente. Ajá. Hay que aprenderte un cierto comandos, controles, teclado, no ocupamos el mouse ni nada. Son, son combinaciones de teclas. Ok. Que esta con esta hace esto, esta con esto, todo lo que se hace en la computadora lo hace uno. Editar videos, sonido, audios, este, grabar, tomar fotografías. Sí. Yo tomo fotografías, este, hay ciertas técnicas, este, hay muchas cosas para todo, o sea, el teléfono te dice todo. Todo. Todo, todo. Haces todo. Sí. Qué, 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 qué bárbaro, Ángel, me, me llena de gusto esa, ese ímpetu, esa iniciativa que tienes para seguir adelante porque yo desde que he platicado contigo me repites mucho una, una frase que es, hay que darle para adelante. Pase lo que pase, hay que darle para adelante y siempre, yo sé que siempre va a ser así en, en tu vida. Te felicito por, por cómo eres, por todos los obstáculos que ya derrumbaste y por los que siguen por derrumbar porque en la vida todos tenemos y siempre hay, siempre hay problemas. Pero yo sé que tú vas a salir adelante y lo vas a seguir haciendo por ti, por tu hijo, por tu esposa. Y quiero que sepas que, pues que aquí tienes un amigo para siempre, Ángel, que, que te agradezco muchísimo por, por abrir tu corazón, por contarnos tu, tu historia. Y para cerrar, quiero, quiero que nos digas con qué sueñas, cuál es el sueño que, que tienes. Primeramente, mi sueño más grande es, pues ser un buen padre para mi hijo, espero estarlo cumpliendo y el segundo es llegar a, a ser un gran conferencista, conocido, reconocido, este, dar, esa motivación que la gente a veces pierde por, cosas mínimas. Sí. O sea, que no tengo para un micro, que no tengo esto, no tengo zapatos. Que es carnal, yo ya no tengo la vista y le doy. Sí, ando aquí, no tengo para un micro, me voy caminando, tengo pies, o sea, no tengo para eso, no tengo zapatos, es que él no tiene pies y aún anda, en su silla de ruedas, empujando. O sea, no te, no te quedes sentado, no te, no, no pidas la fe por cosas significantes, o sea, búsquenle la forma. O sea, te digo, hay muchas personas, veo, me enfoco en la discapacidad visual. Sí. Porque es la más difícil para mí. Sí. Es la más difícil, porque una persona sin piernas, van así de ruedas, una persona en muletas, igual, sí batalla, no le quito nada, ¿verdad? Es, sí se batalla, pero la vista, es un problema muy difícil. Sí, yo por eso digo, si, pues era un comercial, si alguien, existe una persona que esté batallando, que se encuentra en la situación, que yo estuve en ese, y les puedo apoyar en algo, estoy abierto. O sea, si quieren algún consejo, cómo le hice, cómo puedo esto, aquí estoy, o sea, búsquenme y lo puedo, les puedo ayudar a orientar a mi, a mi, lo que yo he aprendido, a mi experiencia. Desde tu testimonio, sí. Este, lo puedo, lo puedo hacer, con gusto, o sea. Excelente. Es lo que yo quiero hacer, llegar a comunidades rurales, donde... Aportar. Aportar, ¿sabes qué? No, ya no veo, mi mamá no ve, mi abuela no ve, o sea, no te quedes sentado, o sea, busca la forma de, levántate, camina, te vas a caer, sí, te va, levántate, este, dale, búscale la forma, préndete a hacer señalamientos, aquí está un palo, ok, camino para acá, esto, un paso para acá, eso. Ya lo antes era de que, dos pasos a la izquierda, ya no es tanto, ya es como por inercia, ya es, ya es como que te acostumbras, ¿no? Pero no, no te quedes sentado, o sea, búscale, batállale, no, no dependas de que, ah, mi manita dame, no, búscale la forma, hay tantas cosas que hacer. Sí. Hay muchas cosas que hacer, como te digo, yo pensaba, ya no sirvo para nada, yo tenía ese pensamiento, ya no sirvo para nada, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va al trabajo? Y sí, he batallado para el trabajo, no, no hay nadie que encontrarte a una persona con discapacidad, aquí, aquí, me atrevo a decirlo, que no tenemos esa cultura, tenemos, eh, miedo, o no sé cómo, cómo decirlo, que las empresas no quieren contratarte por, por temor a, a no sé qué cosa, o sea, pero, ciertamente, no somos muy capaces de hacer las cosas, por ejemplo, yo, en la cocina, me, ya conociendo mi área, este, me muevo bien, o sea, fácilmente. Sí. Y así, pero, nada, pues, digo, son cosas que, que pasan y estamos aquí en la vida, ya hay que darle para adelante, no para atrás ni para agarrar vuelo. Así es, hay que darle para adelante, Ángel, y si alguien quiere hacerte un pedido de comida, de flautas, ¿dónde se puede comunicar para, para hablar contigo? Bueno, pues, mis redes sociales, mi página Sin Vista, así es, Sin Vista, así me encuentran en Facebook, ajá, o mi Facebook personal, Ángel Ornelas, el Yeyo, así me encuentran, o Ángel Tadeo Ornelas Ponce, así, ese es mi, son mis dos páginas, son mis dos, este, Facebook personales, o a mi celular, el WhatsApp, o llamada, es el 834-126-2223. Excelente, ahí está la, la invitación para hablar con Ángel, para pedirle un consejo, o también para hacerle un pedido de comida, que las flautas le quedan, pero de diez. Mi Ángel, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos esta historia, y gracias por ser mi amigo. Muchas gracias a ti por invitarme, y es recíproco también, aquí tienes un, un amigo. Gracias Ángel, aquí siempre tendrás las puertas abiertas, nos vemos este 8 de mayo en la Facultad de Derecho, con la conferencia que voy a dar junto a Dani Espinoza, va a estar muy buena, por ahí nos vemos en este taller. Muchas gracias Ángel, muchas gracias a Jorge, que está siempre aquí detrás de cámaras, y también en la edición. Gracias a usted por llegar hasta esta parte de la charla. Un abrazo. Chao.